Información en vivo. Vamos a ir con nuestra compañera Leila Suárez. Ella está en San Borja, en el Coliseo de Ivoz, porque allí se está llevando a cabo una feria muy especial de Expo Manualidades. Vamos a ir con ella para que nos cuente todos los detalles. Y claro, es una alternativa. Todavía es temprano, seis y catorce de la tarde. Podría ir con su familia a este lugar que está muy interesante. Leila, estamos contigo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hemos llegado a la Expo Feria de Manualidades Internacional. Como pueden observar, estamos dentro del Coliseo de Ivoz, donde se han colocado todos estos estantes de mujeres emprendedoras. Todo lo que tiene que ver con manualidades está aquí, en este centro de exposición. Y bueno, ellos están acá desde el día lunes y van a continuar exponiendo sus trabajos y enseñando también a muchas de las personas que llegan hasta aquí hasta el día domingo. Nosotros hemos podido pasar y visitar algunos estantes y hemos encontrado una señora en particular. Vamos a conversar aquí con la señora Mónica. Ella viene desde Piura y pese a que tiene prácticamente la visión bastante, ella casi no puede ver. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para que pueda realizar todos estos trabajos. Vamos a conversar con ella, pero que nos cuente un poco su historia. Señora Mónica, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la entrevista. Aquí los esperamos en Expo Manualidades Internacional del 29 de abril al 5 de mayo con lindos proyectos. Mi nombre es Mónica Vite, yo vengo de la ciudad de Piura, realizo trabajos en conchitas, caracolas, muranos y diversidad de semillitas también en hilos. Ahora, señor, usted tiene una afección a la vista que le impide ver de manera al 100%, ¿no? ¿Qué problema es lo que tiene? Yo tengo una enfermedad que se llama retinosis pigmentosa y glaucoma de ángulo abierto. Eso me impide ver mayormente el cristalino se opaca, pero eso no ha sido impedimento porque yo quiero salir adelante con el apoyo de estas ferias, ¿no? Que para mí son una bendición. Así es, y miren los trabajos que ha podido hacer la señora Mónica, ¿no? Qué bonitos esos trabajos que se está realizando. Cuéntanos, por favor, qué es lo que ha hecho aquí, por ejemplo, ¿no? Esa pulserita. Estas pulseritas son de cristal de murano con acero dorado, que es un corazoncito que se le pone en el medio. Entonces, voy tejiéndolas y ustedes pueden visualizar, introducir piedrita por piedrita y hacerles el cierre también con un graduador. Acá ya he terminado un collar, perdón, que es de cristalino, ¿no? Veraniego también. Bien bonito. Son bien bonitos el arte que yo hago. Vengan y al que viene se le dará su regalo. Así es, aquí están incluso las juenas de yate para que puedan todos los que llegan a la feria puedan comprar, ¿no? Y así ayudar también a la señora Mónica. Ella es una mujer que vive en Piura, como bien lo ha dicho, y ha llegado a Lima para esta feria. Sin embargo, ella sobrevive precisamente de sus trabajos. ¿Cuánto están, señorito, ya para poder dejar la trabajo? Desde un sol, la sorpresita, las pulseritas de cinco soles, de diez soles, pueden venir. Está a muy buen precio. Perfecto. Muchas gracias, señora Mónica. La dejamos aquí entonces para que pueda continuar ella con su venta. Y vamos a conocer un poco más de esta feria, compañeros. Estamos en el Coliseo de Vos, va a estar aquí con Fernanda, quien va a ser nuestra guía. Nos va a contar un poquito de cuál es la intención, en realidad, de esta feria que ha congregado, como podemos ver, a varias personas. Hola, ¿cómo estás, Leila? Bueno, les quiero dar la bienvenida a todos ustedes y contarles un poquito más acerca de la Expo Manualidades Internacional. Esta es una feria que ayuda al emprendimiento. Nuestra frase es aprende y emprende, porque aquí no solamente se trata de que tú vengas y compres un material, sino que aquí en la feria, en la Expo Manualidades, te enseñan a que tú misma puedas hacer la manualidad. Y te cuento que contamos con más de 200 stands y más de 250 expositores nacionales e internacionales que están dispuestos a atender a todos sus clientes con la mayor paciencia. Y acá les brindamos la mejor calidad en todo lo que puedes encontrar aquí. Acá no solamente van a adquirir productos, sino que también la experiencia de poder, incluso, o personas que están ligadas a ese tema de manualidades, aprender aún más. Por supuesto. Mira, por ejemplo, te muestro aquí. Aquí no solamente vas a poder encontrar, no sé, pues, ¿no? Comprar el hilo, sino que aquí mismo vas a poder aprender a poder realizar diversas cosas. Por ejemplo, podemos ver que ahí han realizado una carterita, una salida de baño. Miren las señoras, aquí está realizando un atrapasueño y diversas cosas más. Sí, justamente vamos a conversar cada vez con la señora. Señora, ¿cómo está? Buenas tardes. Estamos en vivo. Parate, además, está realizando. O sea, ¿qué es lo que está haciendo? Esta preciosura, que es un posabazos para la mesa, bueno, para el velador. Y la verdad es que aquí usted también está aprendiendo a hacer, o digamos, a mejorar, porque seguramente usted ya conoce de este tipo de tejido. Más o menos, pero yo estoy esto aprendiendo más. He hecho telar, he hecho macramé, pero hay cosas más sencillas, ¿no? Perfecto, señora. Muchas gracias. Les dejamos, entonces, siguiendo con su trabajo. Y eso es lo que indicaban, ¿no? Aquí están, por ejemplo, también todo lo que tiene que ver con el diseño, incluso pintura. Es lo que vemos aquí que están haciendo, ¿no, señora? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, nosotros hacemos la técnica de decoupage mix media. Estamos usando papel de arroz en el 80% de nuestros proyectos. Esta es la colección estilo chavichic. Acá están los papeles. Y bueno, puedes hacer infinidad de técnicas. Desde los 10 años, ella tiene 10 años para todas las edades, inclusive para principiantes también. Claro, queremos a los niños y también a las señoras, ¿no? Las mamis, tal vez, que también están ahí vendiendo pintura. Y esa es la idea de esta feria. Fernanda, si pudieras, por favor, invitar a las personas hasta cuándo están y a partir de aquí. Por supuesto que sí. Estamos desde el lunes 29 de abril hasta el domingo 5 de mayo, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ya saben, todos ustedes tienen que venir aquí a aprender más de las últimas tendencias, los últimos emprendimientos, las últimas noticias de las manualidades. Es una forma de que tú puedas generar dinero para tu casa. Así que estamos más que cordialmente invitados a las excomunalidades internacionales. Y también dejar claro de que las personas con discapacidad y mayores de 65 años pueden entrar de manera libre. La información, entonces, que tenemos desde San Borja. Adelante el estudio. Leila, muchísimas gracias por la información. Entonces, ya lo sabes, una excelente alternativa. Si hoy día ya le gana la hora, está en otras actividades, todavía tiene tiempo porque se va a quedar esta feria de manualidades en San Borja hasta el 5 de mayo.